El Proyecto Cultural Puerto Riqueño y la Biblioteca Pública de Holyoke te invitan a un histórico concierto navideño. From la Montaña to Main Street, el Concierto del Cuatro, un junta de dos culturas. Desde la ciudad de Chicago, el mundialmente reconocido Jeff Kost y nuestro José González, dos virtuosos del Cuatro Puerto Riqueño. El sábado 1 de diciembre en Holyoke, en el Salón de Actividades Our Lady of the Cross. Boletos en la Biblioteca Pública de Holyoke, 413-302-5640. Auspicia Bay State Health. Auspicia Bay State Health.